Bueno, yo quiero decirles que desde el 1 de enero que me posesioné, coloqué a la opinión pública en conocimiento del estado del proyecto Hospital de Alta Complejidad, un proyecto que no tenía cierre financiero ni estudios y diseños definitivos, un proyecto que estaba en cuidados intensivos y que desde el 29 de octubre, que los risaraldenses me eligieron, acudí a las mesas de trabajo con la Contraloría Procuraduría, el Ministerio de Salud y tomamos rienda de este proyecto. A partir del 1 de enero conformamos un equipo técnico que empezó a trabajar incansablemente para que en tiempo récord se lograra el cierre financiero y dar oportunidad para que estos recursos que tenía el departamento de Risaralda en la fiducia no fueran devueltos al gobierno nacional y este proyecto fuera una realidad para la región. Hoy estamos expectantes a que el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda puedan hacer la reprogramación de las vigencias futuras y se giren los recursos que hacen falta al departamento de Risaralda para salir adelante en fase 2 y fase 3 del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad. Bueno, estamos solicitando también a vías del Samán y como en la mesa técnica estamos con un asiento y voz y voto, se ha priorizado este proyecto de la Glorieta Tacurumbí para que tengamos un acceso o un fácil acceso al Hospital de Alta Complejidad, donde también anunciamos la inversión de cerca de 10 mil millones de pesos para la vía que comunica la Bomba Santa Bárbara con el Complejo Hospitalario. Gobernador, son 731 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional hoy en día tiene acercado 600 mil. ¿El resto platica dónde sale? Bueno, el gobierno departamental hace un aporte de 91 mil millones de pesos, la Universidad Tecnológica un aporte de 35 mil millones de pesos en una edificación y con esto logramos el cierre financiero, dando una relevancia importante al rol protagónico que tiene la universidad y también al rol protagónico y el esfuerzo financiero que el gobierno departamental va a hacer en los próximos años, asegurando vigencias futuras, recursos de regalías y obviamente la exoneración de las estampillas que también se tienen en cuenta en el marco de la ejecución de un proyecto tan importante como este. El proyecto de construcción tiene aproximadamente unos dos años de retraso. ¿Para cuándo está previsto entonces que los grisanaldenses y esta zona del país, Eje Cafetero, Tolima, Norte del Valle, pues estén disfrutando los usuarios de los servicios? Bueno, lamentablemente, vuelvo y reitero, por la mala planificación en la ejecución, ha habido un retraso, en este momento estamos al día en la ejecución de esta primera etapa, quiero decir también que esta primera etapa va bien en la ejecución y estamos expectantes para ser terminada. Anunciaba yo en la rueda de prensa que había una modificación en el diseño del hospital, la cual fue adicionada a esta primera etapa, lo cual va a retrasar un poco más, pero vamos a tener la posibilidad de un cuarto piso, un cuarto nivel funcionando ya en esta primera etapa y expectantes a que esta segunda etapa pueda ser licitada e inicio de obra al próximo año, donde nos da un cronograma que tenemos estipulado con el Ministerio de Salud para que en el año 2028 este hospital en su totalidad esté en funcionamiento para la región.